Televisa presenta Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Salgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz Contigo Vales mucho Para mi Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que digas A la gente La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Para siempre Primas A la gente Más 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 CC por Antarctica Films Argentina